Aleluya, Aleluya, Aleluya Reina del Cielo, alégrate, Aleluya, porque el Señor a quien has merecido llevar, Aleluya. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Dios te salve María, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ha resucitado según su palabra, Aleluya, ruega al Señor por nosotros, Aleluya. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gózate y alégrate, Virgen María, Aleluya, porque verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oremos Oh Dios, que en la gloriosa resurrección de tu Hijo, has devuelto la alegría al mundo entero. Por intercesión de la Virgen María, concédenos disfrutar de la alegría de la vida eterna. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Del Santo Evangelio según San Juan capítulo 10 En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos, Yo soy el buen pastor, el buen pastor da la vida por sus ovejas, En cambio, el asalariado, el que no es el pastor ni el dueño de las ovejas, cuando ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. El lobo se arroja sobre ellas y las dispersa, porque a un asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, porque conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí, así como el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre. Yo doy la vida por mis ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este heredil, y es necesario que las traiga también a ellas. Escuchará mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. El Padre me ama porque doy mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, yo la doy porque quiero. Tengo poder para darla, y lo tengo también para volverla a tomar. Este es el mandamiento que he recibido de mi Padre. Palabra del Señor Tú eres el buen pastor, Jesús, que llega al extremo de dar la vida por sus ovejas. No eres asalariado, no eres mercenario. Tú estás al servicio de las ovejas que te han sido dadas por el Padre. Tú eliges lo que el Padre te ha dado, y la voluntad del Padre es que ninguna de ellas se pierda. Como el Padre te conoce y tú al Padre, con esa misma intimidad y amor, así también tú amas a tus ovejas. Las conoces, me conoces, y ellas te conocen. Yo soy parte de ellas, y cómo quisiera conocerte como tú me conoces. Que te conozca, Señor, como tú me conoces, y que conociéndote a ti, me conozca también a mí. Estando contigo, aprenderé tantas cosas, porque aprendiéndote a ti, me aprenderé a mí. Siento tantas veces que no sé quién soy. Y estoy seguro que tú que me creaste, que me redimiste, me podrás decir bien quién soy yo. Eso te pido, eso quiero, eso necesito, Jesús. Estar en tus rediles, vivir en paz, escuchar tu voz es descansar seguro en tu amor y presencia. Tu Padre te ama, dices, porque das la vida para volverla a tomar. Gracias, Jesús, por dar la vida por mí, por cada uno de mis hermanos. Sé que no es fácil, que el camino que has elegido es el más costoso, pero te necesito, lo necesito. Sin tu sangre, seguiré perdido, abandonado al pecado y en el frío del mundo. Sé que tú entregas la vida por mí. Nadie te la quita, la das porque quieres y porque me quieres. Gracias por ser buen pastor, por ser buen hijo del Padre, por obedecer y ser uno con el corazón del Padre. Yo quiero imitarte en tu amor, obedeciéndote y siendo uno con tu corazón. Así, allí dentro, podré discutir todo lo que tengo, todo lo que soy, y abrazar al Padre que tú amas, y a los hermanos que me pides amar, ovejas también de tu rebaño, almas redimidas con tu amor. Como propósito, te invito a rezar esta breve oración a lo largo del día. Que te conozca, Señor, para que conociéndote, me conozca a mí. Cuenten con mis oraciones, y hoy quisiera pedir por todas aquellas personas que están heridas interiormente, aquellas personas que no se conocen, aquellas personas deprimidas, que tienen baja estima, para que en el corazón de Jesús, muy dentro de Él, se conozcan, y conozcan el amor que Dios les tiene. Pidamos por ellas también nosotros, cuantas veces nos reconocemos heridos, pero a la vez tenemos la misión de ser sanadores. Somos sanadores heridos. Que María nos cuide, y nos acerque, tomados de la mano, al corazón de su Hijo. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Juan 10.15 Doy mi vida por las ovejas Volumen 21 Abril 30 1927 Gloria de la unidad de la voluntad divina, y como el obrar en ella es siempre modo divino. Trabajos y sacrificios que hace Jesús en Luisa, para formar el reino del FIAD. Hija mía, los dos debemos tener paciencia, y pensar en el trabajo de la formación del reino de la divina voluntad. Ninguno conoce lo que estamos haciendo, los sacrificios que se necesitan, los actos continuados, las oraciones que son necesarias para formar y obtener un bien tan grande. Ninguno toma parte en nuestros sacrificios, ninguno nos ayuda a formar este reino, que les llevará tanto bien. Y mientras no nos ponen ninguna atención, piensan en gozarse la mísera vida, sin ni siquiera disponerse a recibir el bien que estamos preparando. Oh, si las criaturas pudiesen ver lo que pasa, en el secreto de nuestros corazones, ¿cómo quedarían sorprendidas por la maravilla? Esto sucedió cuando yo y mi mamá estábamos en la tierra, mientras entre ella y yo estábamos preparando el reino de la redención, todos los redimidos que eran necesarios a fin de que todos pudiesen encontrar la salvación, no se ahorraban ni sacrificios ni trabajos, ni vida, ni oraciones. Y mientras estábamos atentos a pensar en todos y en dar la vida por todos, ninguno pensaba en nosotros, ninguno conocía lo que estábamos haciendo, mi celestial mamá fue la depositaria del reino de la redención y por eso tomó parte en todos los sacrificios, en todos los dolores. Solo San José sabía lo que estábamos haciendo, pero no tuvo parte de todos nuestros dolores. ¿Cómo nos dolía el corazón al ver que mientras madre e hijo nos consumíamos de penas y de amor por todos, para formar todos los remedios posibles e imaginables para todos, para sanarlos y ponerlos a salvo? Ellos no solo no pensaban en nosotros, sino que nos ofendían, nos despreciaban y otros tramaban contra mi vida, aún desde mi nacimiento. Esto lo estoy repitiendo contigo, para formar el reino del fiat divino. El mundo toma de nosotros a pesar de que no nos conoce y solo mi ministro asistente conoce lo que estamos haciendo, pero no toma parte ni en nuestros sacrificios, ni en nuestro trabajo. Estamos solos, por eso paciencia en este largo trabajo. Cuanto más trabajemos, más gozaremos los frutos de este reino celestial. Volumen 29 El verdadero amor forma la hoguera donde consumirse a sí mismo para revivir a aquel que ama. La jornada de Jesús en la Eucaristía Mi abandono en el querer divino continúa y mientras hacía mis actos pensaba entre mí. Pero será cierto que mi dulce Jesús agradece la continuidad de mis pequeños actos y Jesús haciéndose oírme ha dicho «Hija mía, un amor interrumpido jamás puede ser heroico, porque con no ser continuo forma muchos vacíos en la criatura, los cuales producen debilidad, frialdad y casi están en acto de apagar la llama encendida, y por eso le quita la fortaleza del amor, que con su luz hace comprender a quien es que ama y con su calor mantiene encendida la llama que produce el heroísmo del verdadero amor, tanto que se siente feliz de dar la vida por aquel que ama». Un amor continuo tiene virtud de generar en el alma de la criatura a aquel que siempre ama, y esta generación viene formada en el centro de su amor continuo. Ve entonces qué significa un amor incesante, formarse la hoguera donde consumir y quemarse a sí misma para poder formar en aquella hoguera la vida de tu amado Jesús. Se puede decir, en el amor continuo consumo mi vida para hacer revivir a aquel que incesantemente amo. Oh, si yo no hubiera amado siempre a la criatura y no la amara con un amor que jamás dice basta, jamás habría descendido del cielo a la tierra para darle mi vida, con tantas penas y heroísmo por amor suyo. Fue mi amor continuo que como dulce centinela me atrajo y me hizo hacer el acto heroico de dar mi vida para conquistar la suya. Un amor continuo a todo puede llegar, todo puede hacer, facilita todo y sabe convertir todo en amor. En cambio, un amor interrumpido se puede llamar amor de circunstancia, amor interesado, amor vil, que puede llegar si las circunstancias cambian, a desconocer e incluso a despreciar a aquel que amaba. Mucho más que solo los actos continuos forman vida en la criatura, ella en cuanto forma su acto, surge en su mismo acto la luz, el amor, la santidad, la gracia, de acuerdo al acto que hace. Por eso, un amor y un bien interrumpido no se pueden llamar ni verdadero amor, ni verdadera vida, ni verdadero bien. Juan 10, 17-18 Nadie me la quita, yo la doy porque quiero, tengo poder para darla y lo tengo también para volverla a tomar. Este es el mandato que he recibido de mi padre. Volumen 26, Mayo 9, 1929 Era necesario que encontrase en Luisa la santidad humana para consumarla y dar principio a la santidad del vivir en el querer divino. El sufrir voluntario es algo grande delante a Dios. Hija mía, tú te equivocas, no hay contradicciones. Tú debes saber que debiéndote llamar en modo todo especial a vivir en mi divina voluntad para hacértela conocer y por medio tuyo hacer conocer a los demás la santidad la santidad del vivir en ella para hacerla reinar sobre la tierra. Era necesario que concentrara en ti toda la santidad humana para consumarla en ti, para dar principio a la verdadera santidad del vivir en mi querer divino. La santidad en el orden humano debía ser el escabel, el trono de la santidad en el orden de mi divina voluntad. He aquí el porqué desde el principio en que te llamé al estado de víctima y a todo lo que sufriste en aquella época. Yo te lo hacía antes para preguntarte si tú aceptabas y después de que aceptabas entonces te ponía en aquel estado de pena. Quería de ti el sufrir voluntario, no forzado, porque era tu voluntad a la que quería hacer morir y encender sobre tu voluntad casi como apagada la llamita, el gran fuego del sol de mi fía. El sufrir voluntario es algo grande delante a nuestra majestad suprema y por eso sobre la muerte de tu querer ahogado de penas podía mi voluntad tener su dominio y disponerte a recibir el bien más grande de sus conocimientos. No fue mi sufrir todo voluntario ninguno podía oponerse sobre mí lo que formó el gran bien de la redención así que todo lo que tú sufriste entonces no fue otra cosa que un completar el orden de la santidad en el modo humano por eso casi nada te decía de la santidad del vivir en mi querer divino. quería completar la una para comenzar la otra cuando vi que nada me negaste de lo que yo quería a una costa de tu vida y mientras nada me negabas y tu voluntad perdía el camino y se encontraba en continuo acto de morir la mía hacía su camino y readquiría su vida en ti y conforme readquiría su vida así se manifestaba narrándote su larga historia su dolor y como suspira el venir a reinar en medio a las criaturas tú debes saber que una de las características más bellas y como su legítima propiedad y virtud de naturaleza que posee mi divina voluntad es la espontaneidad todo es espontáneo en ella si ama si obra si con un solo acto da vida y conserva todo no es forzado ni se hace rogar por ninguno su movimiento es quiero y hago porque lo forzado dice necesidad y nosotros no tenemos necesidad de nada ni de ninguno lo forzado dice falta de potencia mientras que somos potentes por naturaleza y todos dependen de nuestra potencia y en un instante podemos hacer todo y en otro instante si queremos podemos derribar todo lo forzado dice falta de amor mientras que es tal y tanto nuestro amor que llega a lo increíble por esto todo creamos sin que ninguno nos rogara o nos dijera nada y en la misma redención ninguna ley estaba sobre mí ninguno podía obligarme a sufrir tanto hasta morir mi ley fue el amor y la virtud obrante de mi espontaneidad divina tanto que las penas primero se formaban en mí les daba la vida y después invistiendo a las criaturas ellas me las daban y yo con aquel amor espontáneo con el que les había dado la vida así las recibía ninguno habría podido tocarme si yo no lo quisiera así que todo lo bello lo bueno lo santo lo grande está en el obrar con modos espontáneos mientras quien obra y ama forzado pierde lo más bello y se puede llamar y son obras y amor sin vida y por consecuencia sujetas a los modos cambiantes mientras que la espontaneidad produce la firmeza en el bien ahora hija mía la señal si el alma vive en mi voluntad divina es amar obrar y también sufrir espontáneamente el esfuerzo no existe mi voluntad que la tiene consigo le comunica su espontaneidad para tenerla consigo en su amor que corre en sus obras que jamás cesan de otra manera le sería de fastidio tenerla en su regazo de luz sin la característica de su modo espontáneo más bien la criatura esto da ojos para ver mi fiat divino porque no quiere quedarse atrás sino que quiere correr junto para amar con su amor y para encontrarse en sus obras para corresponderle y para alabar su potencia y magnificencia creadora por eso corre corre siempre y haz que tu alma sin esfuerzo se arroje en mi querer divino para recorrer juntos sus caminos amorosos y llenos de estratagemas por amor de las criaturas y tan o y h Gracias.